Buena canto amor, ¿cuál es el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay? Tantas cosas que nos da a ti Buena canto amor, ¿cuál es el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay en el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay en el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay en el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay en el malo para ti? Buena canto, ¿qué hay en el malo para ti? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!